Y esta señora venía de... sobre calle Chile, digamos, a alta velocidad. Ella se chocó el auto que está allá en la esquina. Un Logan. Un Logan. Y después venía, hizo un sissac ahí y el señor de la verdulería me empezó a los gritos. Señora, 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 córrase, señora, córrase. Yo cuando miro, me corro un poquito y el auto que cruza así y se lleva el remí. O sea que me salvé por un poquito. Todo en segundos. Todo en segundos. En segundos porque yo estaba... ¿Cuánto habré estado ahí parada? Y al ratito ella llegó, pero una velocidad que yo no entiendo. No entiendo cómo puede venir tan fuerte en una cortada. En una cortada. El principio lo que ha trascendido es que, bueno, la mujer habría aducido estar descompuesta y que perdió el control del vehículo. Lo cierto es que lo que sorprende es esto que decías, la gran velocidad. La gran velocidad que ella traía, porque traía una gran velocidad. Ella dice que salió del PAMI, pero a mí me dijeron que ella dobló ahí, en esa cortada, dobló a esa velocidad. Sería cortada Venezuela. Claro, sería cortada. Ella dobló ahí, chocó ese auto que estaba ahí y ahí chocó este otro. Yo la verdad que no sé la velocidad que ella traía, pero era una velocidad que en un segundo hubiese podido matar no sé cuántas personas. Bien. De hecho, estábamos dialogando recién con una otra mujer, conductora de un vehículo, que iba delante del remis. Delante del remis. O sea, iba delante del remis ella y no hubiese podido ser ella y le tocó al hombre que está todavía shockeado, que no quiere bajarse del remis. Esta mujer con toque tuvo que rápidamente dar una vuelta a manzana, no sabía qué hacer, estaba muy impactada. Estaba muy impactada, estaba muy nerviosa ella porque dice, pude haber sido yo. Y le tocó al hombre este que todavía está pobre, shockeado, no se quiere bajar del remis porque no puede creer lo que le haya pasado. Y gracias a Dios a mí no me pasó nada porque si no hubiese estado en esa situación también. Les contamos justamente lo que ha ocurrido y me señalan aquí también mi compañero que la camioneta tiene un cartel de la municipalidad donde aduce una discapacidad por parte de la persona que estaba conduciendo la camioneta de Ecosport. Pero bueno, en principio se acaba de dar este hecho hace unos 15 o 20 minutos, por eso se está esperando que de a poco todo se vaya ordenando. Con la asistencia en primer lugar del personal médico, pero también luego determinar qué fue lo que ha ocurrido.